Por culpa de la novela te vas a bregar Por culpa de la novela te vas a bregar Si la sigue viendo nos tenemos que separar Si la sigue viendo nos tenemos que separar Cuando estaba andando la marquesa de Yoloco Por estarse la viento me dejó quemar el arroz Por estarse la viento me dejó quemar el arroz Cuando estaba andando la señorita Elena Cuando estaba andando la señorita Elena Me dejaba sin almuerzo porque la novela era buena Me dejaba sin almuerzo porque la novela era buena Por culpa de la novela te vas a bregar Por culpa de la novela te vas a bregar Si la sigue viendo nos tenemos que separar Si la sigue viendo nos tenemos que separar Cuando estaba andando un largo camino Cuando estaba andando un largo camino Porque se fue la luz se le quitó con los vecinos Porque se fue la luz se le quitó con los vecinos Cuando estaba andando el caballero de Rausán Cuando estaba andando el caballero de Rausán Porque la interrumpí medio como un guayacán Porque la interrumpí medio como un guayacán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.